¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Izquierdo va anotando Ulacia a la tercera de Camagüey. Impulsa la Idel Chapey y le haló bien esa pelota. Listo en la lomita. Ya lanza, le tira línea de gita al jardín izquierdo. Aquí va a doblar Ulacia, lo manda que seguir para la goma. Cerré de Fausto y esto es todo el mundo. Y carrera empujada. Y el juego está cuatro carreras por una. El ruido eléctrico en el centre de la ciudad de Alabama. En 1 y 2 le tira línea de Gita al jardín derecho, la bola pica, la va cortando allá Isaac En primera está la Idel Va a sacar el extra El lanzamiento línea al jardín central, cañonazo de la Idel Chapey La va cortando Reutilio